Pero si contas del lock-off, Juan Carlos. Cuando estos lock-offs son diseñados originalmente desde los arquitectos, entonces pasan cosas muy bonitas que tú estás mencionando. Un departamento de tres se convierte en un departamento de dos, se convierte en departamento de uno, están diseñados perfectamente con esa versatilidad, buscando niveles de ocupación más altos. Yo pienso que eso es lo más importante, porque originalmente estaban pensados para ello. El contra del lock-off, digamos, para mencionar un poco el balance de todo esto, para mí puede estar en el hecho de que tú tienes que, si es original, invertir un poco más. Es así de simple. Vas a invertir más dinero en lo que estás haciendo, pero también si tu objetivo es mezclar bien la inversión y el disfrute, pues también lo vas a disfrutar más, en especial si tienes una familia más grande que el que cabría en una sola de tus unidades. Entonces, si me preguntas en qué consiste aquí los contras, simplemente hay un poco más de carne en el asador. Hay que invertir más y puede tener mucho sentido. Si el desarrollador no lo ha pensado originalmente, por ejemplo, como hemos tenido algunos proyectos, estamos armando el lock-off entre dos unidades igualitas y lo estamos creando a partir de esa situación. A mí personalmente me gusta, yo tengo uno, y por eso hablo con propiedad de lo que te estoy diciendo. Si es un proyecto nuevo, que ya lo ha pensado, entonces también te encuentras proyectos, y el próximo lanzamiento, entre otras cosas, es una opción que vale la pena considerar, está previsto. Tiene modelos como ese. Lo hemos hecho en los lanzamientos anteriores y tienen modelos ya pensados para hacer este tipo de manejo. Cuando tú lo ves, no es fácil la apuesta de poder decir en qué porcentaje sube, suben los ingresos, pero sabemos que se renta mejor, en qué porcentaje no es fácil demostrarlo, y lo he hablado con administradores de programas de renta, y no es fácil encontrar ese número mágico, pero ese es el objetivo. Se rentan más tiempo, porcentajes más altos de ocupación, porque la propiedad es más versátil, y se pueden conseguir unos dólares de más ante esa situación en ingresos totales. Esa es como la gran ventaja.